Por mi mujer, que si no, quedábame en Asturias, que es donde mejor se está. Asturias, paraíso natural. Yo que soy asturiano. Vale. Por eso llevo la camisetina del Guajevilla. Yo no soy turista, soy viajera. Yo comprender, yo conocer viajero, viajera, ser turista tacaña. No, señor. Oiga, señor, esta botella no tiene ninguna etiqueta. Marca blanca. ¿Qué va a ser nuevo? Se tiene una pinta horrible. Señorita, usted busca Hotel Cinco Estrellas o sitio integrado culturalmente en sociedad. Señor, señor, no se vaya. Señor, que no funciona Internet, no se vaya. Ah, sí, problemas con Internet hace dos semanas. ¿Pero usted me ha dicho que había Wi-Fi? No, problema con Wi-Fi. Todo corte en lleno Wi-Fi. ¡Bala! Yo no he venido en bus. He venido en burra. Y para bajar ahora, ¿qué más fácil? ¿Otra vez en burra? ¡No me quiero! Recuerda que tú vives a más experiencias. ¡Oh, menú experiencia esta! ¡Es verdad! ¡No!